En el transcurso de esta semana fueron suspendidas las actividades de beneficio animal en el frigorífico regional ubicado en el municipio de Sonzón. Según el alcalde municipal, esta suspensión se da a raíz de intereses particulares. El INVIMA pasó un informe muy sucio. Parece que era una funcionaria que se beneficiaba de desayunos, choricitos, tamales, donde un vecino al frigorífico, que tuvimos que quitarle un lote que se había apoderado de él. Y este incómodo empezó a quejarse sobre el frigorífico y esta funcionaria del INVIMA envió un informe cochino y nos mandaron a la procuraduría, nos lo demandaron. Por lo tanto no nos dieron posibilidad de nada en el INVIMA, sino que de una vez el mismo director de la regional Antioquia tiró esto a la procuraduría y eso nos obliga a cerrar mientras hacemos las adecuaciones. El requerimiento que deben cumplir para reactivar las operaciones en esta planta de beneficio animal consiste en estabilizar su planta de tratamiento de aguas residuales. Yo ya había hecho desde finalizando el año, había firmado un contrato por 150 millones que le transferí a Cornare para que nos adecuara la planta de tratamiento y nos la arrancara y estabilizara. Igualmente hice un contrato por casi 700 millones de pesos para mejoras en el frigorífico, pero necesitamos inmediata también, sí que era una inversión de otros mil millones para certificar este frigorífico de Sonsón en ovinos. Porque lo tenemos para ovinos y porcinos, pero nos falta la línea de ovinos y también lo queremos hacer, porque como lo había dicho en campaña, Sonsón será un buen productor de ovejas en el departamento. A raíz de este cierre se verán afectados tanto expendedores como consumidores. Eso fue de un momento a otro, nos trajeron el sacrificio el día jueves y al momentico nos avisaron que ya no iban a trabajar más en la planta. De nuevo se nos van a incrementar los costos por el transporte ya que vamos a tener que volver a Río Negro a sacrificar. Se estaba pensando desde hace días en incrementar un poquito el precio porque la verdad es que el ganado también está muy caro. Pero ya con este problema de que nos va a tocar ir a Río Negro, pues por obligación va a tocar subirla de todas maneras más. Entonces ya depende del mercado, si el ganado sigue subiendo, toca dejarla así o antes subirla más. Obviamente si el ganado rebaja o algo, pues si volvemos a Sonsón de pronto se le baja un poquito también al precio del producto. Con el cierre de este frigorífico son 22 los empleados que se ven afectados de forma directa.